Hola, buenos días. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, no se preocupe. Pues a mi objetivo en la vida, por favor. Dicen que hay un taxi que te lleva a tu objetivo en la vida. ¿Sabes dónde es o pongo el GPS? Sí, no se preocupe, le voy indicando. Vale, pues vamos para allá. El objetivo en la vida. Casos que me suena. Eso queda por la estación, ¿no? Sí, por ahí es. Ese taxi es la constancia. Y sí, te lleva. Construye, porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.